...en estado de alerta por lo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña con esta mutación, este cambio del virus, del coronavirus, que se daba o se había detectado allá en Gran Bretaña. De hecho, se cerraron las fronteras, se suspendieron los vuelos con algunos países, entre ellos nuestro país. Ahora, ¿es tan grave? ¿Puede llegar a ser tan complicado? Está la doctora Ovieta, Elena Ovieta, que es infectóloga, y vamos a hablar con ella. Elena, gracias por estar en La Nación. ¿Cómo va? Hola, Fernando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Cansados, pero bien. Cansados, claro. Elena, a ver, contame qué se opina, qué se piensa en el mundo científico respecto a esta mutación. ¿Tenemos que estar con miedo? ¿Tenemos que estar preocupados? La primera observación que hago es que la ciencia no es opinable. Es, no es, está, no está. Yo te puedo contar lo que sabemos, no lo que yo opino. Lo que sabemos de esta mutación al momento actual es que son pequeños cambios que se producen en una parte del virus, que tiene que ver con la proteína S, que es la llave con la cual ingresa en los receptores de, en este caso, nuestras células humanas. Estos pequeños cambios, vos puestas en una llave que falla, ¿sí? Puede ser que haya cambiado un poquito, una mutación, dos, tres. Y el concepto importante es que para que haya mutaciones tiene que haber circulación viral. Si no hay virus circulante, no hay mutaciones. Los virus arriba de una piedra nada pueden hacer para mutar. Claro. ¿Sí? Estas mutaciones, estos pequeños cambios en la estructura de la raíz de esa proteína S, que es lo que se ve en tu fondo de la pantalla, que son esas espículas, por eso se llama proteína Spike, parecería como querer tener más afinidad por los receptores, por las cerraduras, que son lo que le permiten el ingreso al cuerpo. Esta variación en los virus se empezó a describir para septiembre, más o menos. También hubo descripciones de casos en estos brotes de coronavirus que hubo en visones de criadero en Dinamarca, digamos. No es algo nuevo. Ah, pero es buena, Elena, es buena esa aclaración. Porque, claro, yo recuerdo hace algunos meses se empezó a hablar de una mutación. Hace algunos meses se empezó a hablar de un cambio. ¿Es todo el mismo proceso? Es todo el mismo proceso. Los virus, hay algunos que son muy estables. Por ejemplo, el de la hepatitis A. Es igual de hace muchos años, es el mismo en Malasia, en Calamuchita, Córdoba, es el mismo, y por eso hay una vacuna universal. ¿Sí? No tiene que cambiar. Claro. Hay otros virus que son más inestables, ¿sí? Y matemáticamente se sabe que las mutaciones, estos pequeños cambios en algún número del DNI, del virus, pueden ocurrir. Y se sabe y se esperan. Y algunas veces pueden ocurrir dos, tres cambios en el DNI a lo largo de un mes. Ahora parecería haber cambiado como más rápidamente, haber cambiado algunos números un poco más importantes del DNI. ¿Sí? Y entonces, ¿es para preocuparse? No. El mundo científico se está ocupando de diagnosticarlo con certeza y demás. ¿Qué tenemos que hacer nuestros ciudadanos? Claro. Seguir cuidándonos. Porque si no querés que te agarre esta cepa mutante, por llamarla de algún modo que asusta, pues no te tenés que exponer, porque no te vas a agarrar ni esa que ya conocemos. O sea, los recados son exactamente los mismos con el virus. ¿Mutado o no mutado, digamos? Exactamente. Exactamente. Ese es un concepto importante. ¿Sí? Independientemente del momento en que lleguen las vacunas, todavía lo único que podemos hacer es mantener los dos metros de distancia, utilizar barbijo, lavarnos las manos y ventilar los ambientes. Son cuatro cosas gratis. Claro. Elena, esta es la primera mutación del virus. ¿Tenemos que esperar más en el tiempo? ¿Sería lógico quizás que aparecieran otras? Sí, porque sabemos que esto le pasa a los virus en tanto y cuánto circulan. ¿Sí? Es como si de golpe fallara. Los virus mutan cuando se duplican. Sí. Y al duplicarse, bueno, no salió exactamente igual la torta. Salió un poco más dulce, un poco más salada. Bueno, esto es igual. Al duplicarse, se copian mal y una fallita puede haber. Si eso se perpetúa, se transforma en una mutación. Si son muchas mutaciones y entonces en vez de yo ser Elena Ovieta, paso a ser alta, flaca y mucho más joven, pues seré una cepa distinta. Y es lo que pasa con gripe. Y por eso todos los años hay que revisar con qué vacuna de gripe nos vacunamos. Sí. ¿Se entiende? Sí. Y en cuanto a la peligrosidad del virus, digo, en cuanto a los porcentajes que se manejan, porque se dice que este es un 70% más contagioso que el primer COVID. ¿Cómo se maneja eso? Ha subido ese R0, ¿se acuerdan que hablábamos del RO, del R0? Lo sube en un 0.4. Y entonces se está viendo que sería más infectante. Posiblemente porque tiene como más afinidad por las cerraduras que son esos receptores en las células que permiten la entrada viral. Probablemente porque la gente, y lo vemos, y lo han mostrado en la prensa, ya está hastiada, se junta, hace la cola, se va a juntar para festejar Año Nuevo, está en la salada repleto o en celebración de 200 personas. Entonces, y sin barbijo, entonces ya está. Que sea... Esta mutación, no la vieja, es lo mismo, nos vamos a exponer. Que sea más infectante no quiere decir que es más agresivo, ¿no? No necesariamente. De momento no parecería haber demostrado ser más patogénico, más agresivo, digamos. También puede tener que ver con que ha afectado primariamente gente más joven. Claro. Elena... Que es a la que antes tampoco le iba tan mal con COVID en general. Claro. Elena, gracias por el contacto con la Nación Más. Al contrario, feliz Navidad y a seguir cuidándonos hasta que tengamos vacuna para más de la mitad de la población, lo cual nos daría un invierno más tranquilo. Gracias, gracias por la recomendación. Igualmente, Elena Abieta es infectóloga. Gracias, Elena. Hablamos de un récord de control. Contagios. Se está dando en Gran Bretaña este récord de contagios. Es la información de último momento en Reino Unido. Diego Laje, ¿cómo te va, Diego? Fernando, muy buenas tardes. Están llegando casi a los 40.000 casos diarios. 40.000 casos diarios. 36.800 y tanto en lo que va del día documentados según fuentes oficiales. Fernando, otra cosa, en lo que va del día están por llegar a 700 muertos. En lo que va del día ante una nueva variante del virus que está, por supuesto, transmitiéndose a toda velocidad, con toda la furia, especialmente en el sureste de Inglaterra. Y que además está causando estragos a nivel nacional en lo económico, en lo político y, por supuesto, en lo epidemiológico. Te doy más contexto. En este momento, sectores que antes no querían frenar la economía, no querían parar todo, están diciendo, vamos a un encierro, por favor, primer ministro Boris Johnson, por favor, cierre todo ya. Están diciendo vastos sectores de la economía y el quehacer social de Gran Bretaña. Se suma a otra cosa. Acaba de trascender, y lo acaba de decir el periódico británico The Guardian, que todo el plan de testeo masivo con saliva para poder mantener el tráfico de camiones, y acá te voy a dar un contexto muy importante, quédate conmigo un segundo. Falló. Falló el plan de testeos con saliva. Testeos rápidos para testear a los camioneros. ¿Para qué? Para reabrir la frontera con Francia. ¿Por qué? ¿Pero por qué falló, Diego? Falló. Falló porque no funcionan los testeos. Parece que los testeos dan falsos negativos y falsos positivos por demás. Entonces, al final, es testeo de nada. Esto es lo primero que está trascendiendo y que lo está publicando The Guardian en este momento. Esto que genera un efecto dominó tremendo, Fernando. ¿Por qué? Porque ahora se viene el desabastecimiento. Gran Bretaña importa buena cantidad de mercadería, particularmente lo que es fruta, verdura y hortaliza, de la parte continental de Europa. Esto que estás viendo, estas escenas de gente acopiando en los supermercados británicos en los últimos días, que es lo que estás viendo en este momento, se va a acentuar porque ahora sí no pueden reabrir la frontera entre Francia y Gran Bretaña, según parece, a no ser que Macron y Johnson alcancen un nuevo acuerdo que hasta ahora estaba apoyado en estos testeos. Y además, a esto se suma otra capa nueva de crisis. En nueve días, Gran Bretaña deja de ser parte de la Unión Europea. Así que a toda la parte epidemiológica del comercio entre el continente europeo y Gran Bretaña, sobre todo en el tema alimentos, que es lo más urgente, se suma toda la capa de cuestiones políticas, económicas y contractuales respecto de la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea. Un escenario en este momento, en el minuto a minuto, realmente recontra grave, están encontrando los británicos. Muerte, transmisión del virus y además desabastecimiento. En el minuto, sí, la política no se arremanga en serio, no se pone las pilas, para decirlo de alguna manera, y soluciona los kilómetros y kilómetros de camiones que hay en la frontera. En Dover, las imágenes que veíamos hace instantes, te aclaro una cosa, la cola de camiones hasta hace algunas horas tenía 10 millas, 16 kilómetros. Un camión atrás de otro, 16 kilómetros, doble mano. O sea, en realidad, 32 kilómetros de camiones, uno puesto atrás del otro. Los camioneros hace 48 horas que están viviendo en la frontera, con lo cual esto crea una serie de preocupaciones adicionales, porque dicen, sí, hipotéticamente, tenemos a los camioneros viviendo en condiciones infrahumanas, ¿qué pasa con la capacidad de transmitirse, de adquirir el coronavirus? Y particularmente en Dover, Dover, sureste de Inglaterra, el punto fundamental donde está la nueva cepa, que es más transmisible. Es sobre llovido, mojado, crisis sobrequisi, Fernando. Claro, y acá tenemos, es interesante para analizar desde el Brexit esto, ¿no? Porque se estaba viendo la bondad de Gran Bretaña separada de la comunidad europea, diciendo, gracias al Brexit, ahora Gran Bretaña puede ser la primera a empezar la vacunación, porque no está atada a las condiciones que impone la Unión Europea, y se pudo cortar sola y empezar la vacunación. Se veían las bondades del Brexit. Ahora empiezan a verse las miserias del Brexit, porque precisamente eso es también lo que lo está aislando ahora Gran Bretaña, ¿no? Y las complicaciones que puede llegar a tener. Todo un tema para analizar. Ahora, hay una verdad única y universal de lo que está ocurriendo con la pandemia, que es que nadie sabe nada. Y que todos se equivocan. Acá, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Suecia, en Francia, donde quieras, España, Italia, donde quieras, primera ola, segunda ola, nadie sabe nada, todo el mundo se equivoca, y a todo el mundo le puede salir mal. Por supuesto, en algunos lugares puede salir peor, ¿no? Digo, como en la Argentina. Acá se están sumando crisis en Gran Bretaña, que me parece que lo primero que tenemos que hacer desde Argentina es mirarlo bien, entenderlo y ver qué podemos aprender. Porque hasta el momento, la verdad, que tener el diario del lunes nos sirvió de muy poco, ¿no? Exactamente. Bueno, Diego, volvemos en un rato. Seguro. Ahora, vamos a hablar, sí, de la pandemia, sí, de la gente acá en Argentina, pero de otro lado...